Estás escuchando a DJ Rafael Herrera Let's go! 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 como un cero, y se va a sentarse tiempo que no lo veo, a la propia voz lo deseo, ni me quitaría que le guste esa ganea. Cada vez que se cruzan nuestras miradas, todo el cielo, siento frío como si tocara hielo, alma y cuerpo se desenvuelan mi vuelo. Estás escuchando a DJ Rafael Herrera. ¡Gracias! 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 Que se cruzan nuestras miradas todo el cielo Siento frío como si tocara hielo Alma y cuerpo se hacen para mi vuelo No sé qué hacer cada vez que en tus ojos me pierdo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo Baila las dos No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo A DJ Rafael Herrera No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo No puedo entender cómo es que en mi casa se vejo ¡Suscríbete! Estás escuchando a DJ Rafael Herrera